¡Hola! Hoy os traigo una receta que me ha encantado, el relleno que lleva es súper cremoso. Vamos a preparar unos zapallitos o unos calabacines rellenos de gamba. Y para hacerlos necesitaremos zapallitos, aunque si en vuestra zona no los encontráis, también podéis utilizar calabacín normal, que seguro que será mucho más fácil de encontrar. También necesitaremos camarones o gambas, aunque yo voy a utilizar unos gambones, y mirar con tres serán suficientes. Una cebolla pequeña, aceite, queso rallado, y para preparar la bechamel necesitaremos leche, mantequilla, harina, nuez moscada y sal. Lo primero que haremos será picar la cebolla en trocitos muy pequeños. También vamos a picar las gambas, vamos a picarlas igual, en trocitos muy pequeños, y así cundirán mucho más. Y ahora vamos a preparar los zapallitos. Vamos a quitarle el gorrito, ¿veis? Y ahora con un sacabolas, los vamos a ir vaciando. Aunque si no tenéis un sacabolas, podéis utilizar una cucharilla de poste. Y mirad que fácil es, ¿veis? Tienen muchas semillas, pero no os preocupéis, porque son muy blanditas y pueden comerse. Vamos a vaciarlo bien, pero tener mucho cuidado de no romperlo. Yo creo que así será suficiente. ¿Veis? Así ha quedado. Bueno, pues así haremos con el otro también. Y ahora vamos a partir el calabacín, para que veáis que queda igual de rico. Vamos a partirlo así, de este tamaño aproximadamente. Y los vaciamos lo mismo, teniendo mucho cuidado de no romperlo. Y ahora todo lo que le hemos quitado al calabacín, vamos a picarlo. Vamos a picarlo muy pequeñito. Y en una sartén caliente, vamos a poner un poco de aceite y vamos a añadir la cebolla. Ahora le añadimos la mantequilla. Con esto conseguiremos mucho sabor y además quedará mucho más cremoso. También le ponemos todo el calabacín que habíamos picado. Y vamos a dejar que se cocine todo junto, para que el calabacín suelte el agua. Ahora le añadimos las gambas y lo mezclamos todo. Y ahora le ponemos la harina de golpe. Vamos a tostarla para que no sepa crudo. Tener cuidado también de que no se queme. Vamos a cocinarla a fuego bajo. Cuando la harina ya tenga un color tostado, le añadimos la leche. Ahora vamos a ponerle la nuez moscada. Aunque si no te gusta, le puedes añadir pimienta molida. Volvemos a mezclarlo todo y vamos a dejar que espese. Cuando ya tengamos el relleno casi listo, lo probamos de sal. Y vamos a dejarlo así, ¿veis? Con esta textura. Ahora le voy a poner el eneldo picado, porque le va muy bien a la gamba. Pero si no tienes eneldo o no te gusta, simplemente le puedes poner perejil picado. Y ahora vamos a rellenar los zapallitos. Vamos a dejarlos bien rellenos. Y los vamos a llevar al horno, que ya tendremos precalentado a 180 grados, durante media hora aproximadamente. Cuando haya pasado el tiempo, lo sacamos del horno y le ponemos encima un perejil picado. Un poco de queso rallado y lo volvemos a llevar al horno, pero esta vez a 200 grados. Y vamos a dejar que el queso se gratine. Y ya los tendremos listos. Mirad que pinta tienen. Vamos a abrirlos para que veáis los cremosos que quedan por dentro. Mirad. Me encantan. Ha quedado genial. Así que nada, espero que os hayan gustado y que los hagáis. Venga, hasta luego.